Con la finalidad de socializar la participación en la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir y coordinar gestiones para el desarrollo de la comunidad indígena a los pastos de la Parroquia de la Libertad del Cantón Espejo, la gobernadora del Carchi, Laura Máfrer Herrería, mantuvo una reunión de trabajo con representantes y población del territorio el domingo 14 de abril. Invitarles a que sigan, que se mantengan organizados y dentro de su organización también ustedes puedan participar activamente en lo que sería la Asamblea Nacional de la Plurinacionalidad. ¿Por qué razón? Miren, nosotros quisiésemos que ustedes participen activamente en esta asamblea, participen y si es que es posible, todos los que son miembros, me decía cuántas personas que estaban registradas en el Podente, creo que como 150, ¿no? Exacto. Estas personas que ya están registradas en el Podente, quiere decir que son los representantes idóneos de esta organización. Y les invito a que participen realmente en la asamblea. Esta asamblea que se está preparando, la que se va a hacer la construcción desde un espacio para ver qué acciones deberíamos hacer en los planes de gobierno del buen vivir, que va desde el 2013 hasta el 2017. Entonces, miren, nosotros decimos, ¿por qué hay ciertas comunidades que se desarrollan? Sobre todo el sector indígena ha tenido apoyo muchísimo del gobierno. ¿Por qué? Porque están organizados, porque también participan de los temas, de los contextos y eso va ayudando y va beneficiando. Entonces, mi recomendación es que participe activamente en ese tema. Por su parte, Hugo Quelal, presidente de la Comuna Indígena de la Parroquia de la Libertad, comprometió la intervención activa en la Asamblea Plurinacional. Es un sueño, es un anhelo y llamo a nuestras autoridades locales, provinciales y también a ustedes compatriotas que nos unamos, despojémonos del egoísmo, del malentendido, de los malos comentarios y vayamos en pos de un progreso de un bienestar como gente de nuestra panorquia de la libertad, gente emprendedora. Corviemos, rescatemos lo que han sido nuestros antepasados. En la reunión, la gobernadora comprometió la colaboración para respaldar la suscripción de la comunidad indígena en la Asamblea Plurinacional, gestionar a través del Ministerio de Agricultura, Agricultura y Pesca del Carchi, el levantamiento de un proyecto que involucre el impulso del sector agroproductivo y el sistema de riego. Articulamos para que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transporte pueda venir acá una o dos semanas para intervenir de manera especial los caminos que ustedes me habían dicho donde hay mayor afectación. Eso quiero dejar claro testimonio, que si ya la maquinaria viene desde mañana o pasado mañana, por favor que se intervengan en los caminos realmente donde se requiere. Porque muchas veces hay influencia de alguna persona y arreglamos caminos beneficiando a una o dos personas, cuando debe ser un beneficio general por el camino, de mayor tránsito por el camino donde las personas más se benefician. Estamos muy agradecidos ante el trabajo transparente y coordinado de la digna representante del Gobierno Nacional, dijo el presidente del Gobierno Parroquial de la Libertad, Alfredo Estrada. Agradecerle su presencia, esa calidez personal que tiene para venir a coordinar desde el territorio, trabajo para venir a empaparse de las necesidades y también para venir a hacer presencia junto al pueblo, como debe ser la autoridad, para estar y buscar alternativas de solución a las necesidades, a los problemas de nuestros sectores.